Me ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es peor Un perfume a paso, el solamente amor Y es el ángel que ha llegado desde el cielo azul Es Amarilla Es Amarilla Es el ángel que ha llegado a mi soledad Es Amarilla Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Y es el ángel que ha llegado a mi soledad Santa María Y es el ángel que ha llegado a mi soledad Es el amor, el amor, el amor, el amor Y es el ángel que ha llegado a mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!